Hello my beautiful friends. ¿Cómo están este día tan bello? Hoy vamos a hacer un bizcocho de mango. Yes, a mango cake. Acá están todos los ingredientes. Vamos al plátano, plátano macho, plantain. This is the one I'm using. You can use the yellow one. Una cebolla roja, yellow onion, and cheese. Queso de su preferencia, pero este queso se fríe y queda muy bueno. Y salami. Salami is the Dominican salami. You can't go wrong. Oil, aceite, y vinagre para la cebolla, for the onions, and salt for the plantain. Um, and you need a pot with water. Ya yo he picado la cebolla. So I diced the onion and pickled the onion with vinegar. Ya le eché vinagre y un poco de sal. Esto lo hago antes para que se quede con el vinagre acá. Una vez que ya tengo esto listo, entonces empiezo a cortar el salami. Y yo lo tengo así, cortadito, enjadadita. Y voy a cortarlo con un cookie cutter. So once I cut the salami, I'm going to make the flour with a cookie cutter. Esto normalmente es un moldecito para cortar las galletitas y las flores. Y yo lo estoy usando así. Ustedes no tienen que hacer esto si no quieren, pero I'm doing it like this. It could be more pretty. Lo estoy haciendo así para que sea más bonito. Ya tengo el agua aquí y le voy a poner sal. So I have all this here. Mientras el agua está hirviendo, tengo aquí los cortadores, lo que voy a cortar el queso. No sé cuándo los dos voy a usar. I don't know which I'm going to use, but I have them ready. So aquí tengo el aceite también. Voy a freír el queso mientras se van los plátanos mojando aquí. Yo no soy peladora de plátanos como muchas dominicanas. I don't do this like a lot of dominicans do, so this is what I do. I put it in hot water and then look, it happens so easy. Bien fácil que se pelan así. No me juzguen ni gente que pelan plátano bien bueno. Pero vean, se les sale la cácara bien fácil cuando lo dejan unos 15 minutos, 10 minutos en agua caliente. Después que están pelados, lo pico por el medio, lo pico en dos y después lo pongo a hervir en el agua caliente. So once everything is cut, then I let it boil until they're soft. Ya que están los plátanos cocinándose, voy a picar el queso y le voy a hacer como si fueran las flores como los salamis también. Ya que el queso está picado, le pongo un poquito de harina, just a regular flour, un bleach flour, para que no se pegue el queso salga enterito cuando lo fría. Así que yo lo hago, si quieren lo pueden hacer, si no, no lo tienen que poner harina. Vamos a freír las florecitas de queso. Gracias. Ya que el queso está, vamos a freír los salamis y lo último será la cebolla. So we're going to do the salamis, like one minute on each side, and then we do the onion. Turn them and then take them out. Listen. So we're going to do the onion. Ahora estamos haciendo aquí la cebolla Soscriéndola rapidito, no tienes que cocinarla mucho Yo no tengo que cocinarla mucho Huelen tan deliciosa Pero como les dije, no la cocinen mucho La sacan y la ponen al lado Para después ponerla en el pastel Ni el cake, ni el bizcocho Y ahora vamos a majar los plátanos Yo cogí un poquito del agua La dejé aquí al lado So I leave a little of the water from the plantain But we're going to leave it on the side Poner la mantequilla At the butter Then start squishing Esto es como si fuera una papa majada So this is like making a mashed potato Just make sure that it's nice and soft Y después también le voy a poner un poquito de leche Y aquí estoy haciendo al lado Para poner un poquito de decoración Esto no tienen que hacerlo, solo lo hice yo You don't have to do this I'm just going to put this plantain In the cake decorating pipe But you don't have to do it No tienen que hacerlo Como les digo, un poquito de leche Para que no se ponga tan duro Ya, ok Ahora vamos a montarlo Y lo demás es explanatorio Ya lo demás se explica solo ¡Suscríbete al canal! 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 Y si lo haces ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mamá, Junior y Johnny Happy birthday to you Ok, los tres, asoplen, asoplen Come on, blow, blow, blow Blow Come on, guys, blow the candle No, este no está soplando nada Good job